El 25 de junio de 1876, una coalición de tribus Xux, Arapajoes, Cheyennes, consiguieron el cénit, consiguieron el canto de cisne. Fue la última gran batalla ganada por los indios. Y por eso, por ser la última gran batalla, una de las pocas que ganaron, hoy les recordamos aquí. Hoy recordamos la épica batalla del Little Big Horn, cuando cabellos largos, hincó su rodilla en el suelo. Cuando el orgullo del ejército norteamericano se vio también por esos mismos suelos. Vamos a recordar la vida, la historia de George Armstrong Caster, pero también de los indios que consiguieron abatirle. En nuestros pasajes de la historia, viajamos al siglo XIX. George Armstrong Caster, conocido en la guerra civil norteamericana como el joven general. Nacido en Ohio, el 5 de diciembre de 1839. Joven voluntarioso, valiente, decidido, temerario en algunos puntos. Pronto encauzó sus pasos hacia la historia militar. Y esa historia le estaba esperando con las puertas abiertas. Para los jóvenes que ansiaban batirse en el campo de batalla, en aquellos tiempos tan difíciles y tan duros para la joven e incipiente nación norteamericana. El punto obligado de visita era la academia militar de West Point. En 1861, aquel pésimo estudiante, porque hay que decir que era muy, muy mal estudiante, se gradúa como el último de su promoción. Le había tocado ver como su país se fracturaba en dos. Como muchos de sus amigos se pasaban al lado del sur. De aquellos 34 cadetes, George era el último. Pero a fe que iba a dar mucho que hablar. La guerra y las batallas le estaban esperando. Y en esa guerra, fraticida en esa guerra que dio al traste con la vida de miles de jóvenes de toda América, George Armstrong Caster se curtió. Comenzó su participación como subteniente del quinto regimiento de caballería. Y se empezó a curtir en muy prontos, en muy prontos combates. George Armstrong Caster siempre daba muestras de su gran valor. De su temeridad. Tenía tan solo 21 años. Se pone al frente de regimientos de voluntarios. Participa en celebérrimas batallas. Estaba presente en Gettysburg. Formando parte de los ejércitos del Potomac. Se bate con muy pocos efectivos frente a una brigada de caballería. El general Stewart, entre entonces, imbatido. Y logra hacerle retroceder. La gente empieza a hablar de Caster. Y empieza su ascenso militar, su ascenso imparable. Participa en la batalla de Winchester. Cuando con 500 voluntarios, llamados los Corbatas Rojas. Inmoviliza una brigada de caballería del sur. Y logra hacer casi 800 prisioneros. Sus hombres le amaban, pero también le temían. Incluso en algunos puntos le odiaban. Sus rápidos movimientos de guerra. Él actuaba de forma muy, muy, muy presta. Muy dispuesta. Hacía que esto provocara muchísimas bajas entre sus hombres. Aún así, su afán, su fe ciega en la victoria. Caster ya había tocado la gloria. Y Caster quería continuar su carrera imparable en el mundo militar. Y así, aunque ya era general. Pues no le importa. Ver rebajada su condición, su rango. Y como teniente coronel. Se pone al frente de algunos reductos militares. Y aquí empieza su vida loca, su vida megalómana. Ya había dado alguna muestra en la guerra civil. Pero lo que viene a continuación es terrible. Después de numerosos desaires, le presentan ante un consejo de guerra. Los indios ya estaban acechando por aquel entonces. En 1866, una matanza de soldados nos había dado las primeras pistas sobre un gran jefe Sioux. Su nombre Caballo Loco. Había matado a un gran oficial junto con 80 hombres. Ese oficial había dicho poco antes que le dieran 80 hombres y que él sometería a la nación Sioux. Le salió mal el tino. Era el año 1866. Y Caster está frente al consejo de guerra. Le acusan de varias cosas. Los soldados. Ausentarse de su puesto. Manipular el patrimonio de Norteamérica. También desatender a los heridos. No atender a los heridos en el campo de batalla. Y fusilar sin juicio previo a los desertores. El castigo es un año de empleo y sueldo. Aún así, hacían falta jóvenes militares, valientes oficiales que se hicieran cargo de aquellos regimientos de caballería. Porque debéis saber que el regimiento de caballería, el regimiento autónomo de caballería, era la baza principal con la que contaba el ejército norteamericano. Un regimiento de caballería constaba de 12 escuadrones. Cada escuadrón 50 hombres. En total unos 600. A esos 600 había que añadir los exploradores indios. Y el séptimo regimiento de caballería empieza a cobrar nombre. Los indios de las llanuras, los indios del medio oeste, andaban belicosos. El ferrocarril había hecho incursión en sus tierras. Los colonos les estaban desalojando. Caster era favorable a la idea de meter en reservas a los indios. Meterles en cotos cerrados y de que ahí no se movieran, de que ahí no salieran. Los indios, por supuesto, no estaban dispuestos a ello. Los indios siempre desobedecían porque los hombres blancos nunca habían cumplido sus pactos. Una fecha terrible. Noviembre de 1868. En el río Wichita, se encuentran los alapajoés. Su jefe, marmita negra. Nada hacía presagiar la terrible catástrofe que se cernía sobre ellos. Caster se asintúa frente al poblado. Y da la orden de ataque. Una de las mayores catástrofes. Una tragedia terrible. Una humillación para el ejército norteamericano, dijeron algunos. Casi doscientos de aquella tribu murieron. En su mayoría, mujeres, niños, abuelos. El propio marmita negra murió en el combate. El séptimo regimiento de caballería, desde luego ese día, no se cubrió de gloria. Una pequeña anécdota. Un joven oficial, envalentonado por lo que estaba ocurriendo, cogió a 19 hombres y persiguió a los restos de aquella tribu. Caster vio como su oficial perseguía a los indios. Y se dio la vuelta. Los indios se revolvieron contra aquel oficial. Y mataron, mutilaron a aquellos veinte hombres. Caster ni se inmutó. Es la historia del nacimiento de una nación. Así se forjaron las naciones. Así era el siglo XIX de Cruel. El hombre blanco avanzando con su empuje inevitable. Aquellos largos gusanos de hierro con el ferrocarril. Donde a veces se situaban cazadores. Y abatían a los búfalos. Con el fin de quitarles su piel y también quitarles el alimento a los indios. Nos encontramos en las montañas negras. Sitio sagrado para los XIX. Los XIX, conocidos por los franceses como el enemigo. Así les bautizaron. Ellos asimismo se llamaban los Lakota, el pueblo. Las montañas negras eran sitio de privilegio. Sitio santo para los XIX. Pero en 1873 corre el rumor. Hay oro en las montañas negras. Los colonos quieren invadir de nuevo la zona de los indios. Quieren situar allí a sus expedicionarios. Y el gobierno norteamericano está dispuesto a dar ese aval. Empiezan las negociaciones. Los indios incluso llegan a pedir 600 millones de dólares. El gobierno norteamericano tan solo ofrece seis. Seis por un territorio tan preciado. Los indios están obligados a la guerra. Aún así, los jóvenes quieren luchar. Los veteranos les piden paciencia. Saben perfectamente que si van a la guerra será el fin para su nación india. En 1875 la situación es muy tensa. Se ordena a los indios que se metan en sus reservas. Y muchos de ellos se niegan en redondo. El 1 de febrero de 1876 el gobierno norteamericano ordena una expedición punitiva contra los indios. Se deberá dar una lección que no olviden jamás aquellos indios irredentos. Las llanuras centrales de Estados Unidos estaban a punto de vivir una de las batallas. Uno de los momentos más épicos de la historia. Tres columnas se dirigen hacia Montana. Al mando de una de ellas se encontraba el general Krug. Aquel que rendiría a Jerónimo en 1889. En la otra se encontraba Kibon. Y en la otra a Terry. Terry solicita al presidente de los Estados Unidos. El presidente Grant. Que le deje incorporar a su tropa al teniente coronel Caster. Muy devaluado por aquel entonces. Grant nunca confió en Caster. Pero Sheridan. Tutelaba a Caster. Y Terry confiaba en Caster. Terry sabía perfectamente que nadie como Caster para abatir a los indios. Y Grant. Muy a su pesar asiente. Y concede a Caster. El mando de un regimiento autónomo. De su gran regimiento autónomo. El séptimo regimiento de caballería. La vanguardia de aquel movimiento. Nos acercamos al valle de Little Big Horn. El río Little Big Horn. El pequeño gran cuerno. Más una caravana de provisiones. Y exploradores indios Crown. Allí estaba Cuchillo Sangriento. Su favorito. Su gran amigo. Allí estaba Mocasines. Peludos. El primero que entró en contacto con los exploradores indios. Los indios estaban preparados. Los exploradores Crown llegan a Caster y le comentan. Un poblado como hasta entonces jamás se había visto. Se encuentra a muy pocas millas. De donde se encuentra situado el séptimo regimiento de caballería. Calculan unos 1500 guerreros. Una vez más se vuelven a equivocar. Caster que siempre despreció al enemigo. Sabe que cualquier hombre suyo es superior a tres guerreros irregulares. Se frota las manos. Está llegando el gran momento para él. Su gran momento de gloria. Y ordena levantar el campamento. El séptimo regimiento se dirige lo que ellos suponen hacia la gloria. Más bien se dirigen hacia el fin. Es el 25 de junio de 1876. Caster quiere utilizar un movimiento de tenaza. Para que no escapen los indios. Primero divide su séptimo regimiento en dos batallones. Bittins se encuentra al frente de uno de esos dos batallones. Luego lo que le queda a Caster lo vuelve a dividir en dos. Y pone al frente de esos tres escuadrones al mayor Reno. Por tanto Reno estaba al frente de tres escuadrones. Debería atacar por el sur. Bittins serviría como apoyo. Macduhan quedaría al frente de un escuadrón. Que trataría de defender la retaguardia. Y Caster se pone al frente de cinco escuadrones. Atacaría por el este. Y comienza la maniobra de envolvimiento. Reno se acerca sigilosamente. Al flanco sur de los indios. Del poblado indio. Atraviesa un pequeño río. Ordena desmontar. Y da la orden de fuego. Entra en contacto con los Zumpampa. En principio Reno está confiado. Se sabe superior. Él cree que es superior. Sus tres escuadrones comienzan el tiroteo. Pero ocurre algo extraño. Los indios empiezan a devolver el fuego desde los tipis. Los indios, por lo menos en un 20%, estaban armados. Y armados con buenos rifles. Winchester 44. Un rifle de repetición de 11 milímetros con 13 cartuchos en el cargador. Los soldados norteamericanos contaban con sus Springfield. Unas carabinas de retrocarga. Es decir, un solo cartucho cargado desde atrás. Rápidamente Reno es consciente de su situación delicada. Está siendo rechazado por los indios. Y ordena la retirada. Una retirada alocada. Los indios empiezan a perseguir a Reno. Reno, a duras penas, logra cruzar el río. Algunos de sus hombres mueren ahogados. El repliegue es incorrecto. El repliegue es cruel. Más de 1.500 guerreros persiguen a Reno. Aún así, se logra unir a Bittings. Y logran crear un perímetro defensivo. No es suficiente. Los indios notan como al este, también la vanguardia de Caster, entra en contacto con el poblado indio. Buena parte de aquellos guerreros pasan por encima de Reno y de Bittings e intentan rodear a Caster. Caster nota lo que está ocurriendo. Y después de haber entrado en contacto con el poblado, intenta retirarse. Sabe que es la única solución. Retirarse, atrincherarse y esperar refuerzos. Ordena a su corneta un italiano, un inmigrante italiano que apenas chapurreba el inglés, que vaya a avisar a Bittings y que le traiga refuerzos. Es la última noticia que tenemos de Caster. Más de 1.500 guerreros persiguen a Caster. Al frente de ellos, Caballo Loco. Caballo Loco era un joven guerrero siux, de los Soglala, con ambición y con ganas de sangre, con ganas de venganza. 3.000 guerreros se movilizaron aquel día. 1.500 persiguiendo a Caster. Otros 1.500 que habían superado a Reno y a Bittings. Caster inicia la retirada. En medio de un tiroteo atroz. Los soldados de Caster están retrocediendo. Eran 225 que conformaban los cinco escuadrones. Comienza primero una retirada ordenada, para posteriormente en pocos minutos convertirse en una locada retirada donde los muertos caen por doquier y los caballos también. Intentan retirarse a lo que ellos consideran puede ser una buena situación defensiva. Una colina a unos 60 metros de altura. Lo que más tarde se llamaría la colina de Caster. Al final, los cinco escuadrones quedan divididos en pequeños grupos. Pequeños grupos que son rodeados por los indios. Cuando están a punto de coronar la colina, se encuentran con la situación inevitable. Los otros 1.500 guerreros que ya anteriormente habían superado a Reno y a Bittings, se ponen frente a Caster. Caster está rodeado. Es el fin. Es la perdición del séptimo regimiento de caballería. La resistencia es tenaz en algunos puntos. Cabe destacar el esfuerzo heroico de Maes Keoch, un oficial europeo que había combatido al lado de las tropas vaticanas de Pío Nono y que en esos momentos en el padrón que comandaba resiste como auténtico héroe. Pero aún así iban cayendo todos los hombres uno a uno. Los indios en sus comentarios posteriores vieron escenas horribles. La locura se adueñó de los soldados de Caster. Algunos de ellos lanzaron sus revólveres al suelo y pidieron clemencia. Los indios no se la concedieron. En la locura final, muchos soldados de Caster se suicidaron, pegándose un tiro el uno al otro o incluso un tiro en la sien. Caster dicen que fue de los últimos en caer. Los indios de caballo loco habían pasado por encima del séptimo regimiento de caballería. Toro sentado no había participado en el combate en contra de lo que se pudiera pensar. Había quedado preparando unas medicinas en su tipi. Las bajas fueron enormes. Se contabilizaron 408 bajas, 283 muertos y 125 heridos de más o menos gravedad. Los indios perdieron unos 150 guerreros más unos 90 heridos. Muy pocas pérdidas para los indios, en contra de lo que venía ocurriendo en combates anteriores. Todo había terminado en poco menos de media hora. El orgullo de Norteamérica había quedado bajo el campo de batalla del Little Bighorn. Los indios llegaron al campo de batalla y indemnizaron la rapiña. Les mutilaron. Les saquearon. Únicamente respetaron dos cadáveres. Uno, el de Miles Keuch, dado su valor. Por cierto, el único superviviente de aquel combate, de aquellos cinco escuadrones, fue su caballo, Comanche. Y al otro cadáver que respetaron fue al de Cáster. Eso sí, un guerrero, un joven guerrero, le cortó, le sesgó la falange de un dedo. Y dos mujeres cheyennes, acordándose de un viejo pacto con Cáster, un pacto de no agresión, con una punta de flecha, le ampliaron los tímpanos para que pudiera escuchar mejor en el más allá. La situación era terrible. Todo el campo de batalla en un área de unos 1500 metros quedó regada por la sangre de unos y de otros. Había sido una gran victoria para el pueblo indio. La última gran victoria del pueblo indio. Caballo Loco y sus jóvenes guerreros rápidamente recogieron el campamento porque eran conscientes de que pronto llegarían más y más soldados. Y se retiraron a sus queridas montañas del sur para celebrarlo. Las noticias empezaron a llegar. Los soldados norteamericanos no daban crédito a lo que había ocurrido. Reno llegaba con los últimos supervivientes. Aquello había sido terrible, una cruel carnicería. Con 408 bajas en un regimiento de 600. Tres días más tarde encontraron los despojos de lo que había sido el séptimo regimiento de caballería. Cuentan que los superiores de Caster dijeron entonces que de haber salido vivo de aquel combate Caster sin duda alguna hubiese sido sometido a un consejo de guerra. Sus hombres siempre desconfiaron de él. Tanto Reno como Wittings desconfiaban de Caster. Sabían que era inferior a ellos en táctica y que era simplemente un alocado y joven oficial de 36 años. Aún así, la leyenda inmortalizó al séptimo regimiento de caballería de Caster. Aquellos crueles y despedados soldados llegaron a la cima, llegaron a la gloria. Y pronto la noticia circuló todo el país. Grand ordenó represalias. Y los indios siguieron combatiendo, en la medida de sus posibilidades. 15 combates posteriores como el de la horquilla de la mujer loca o el de Montelobo. 15 combates donde los indios perdieron una y otra vez. Al final Toro Sentado pasó a Canadá. Caballo Loco se rendiría más tarde con mil guerreros. Más tarde intentaría salir de la reserva y fue cosido a bayonetazos por un soldado en un fuerte. La desgracia de los indios una vez más. Para la familia Caster fue algo terrible, porque además de Caster, murieron sus dos hermanos Boston y Tom. También murió un sobrino suyo y un cuñado. Cinco miembros de la misma familia Caster murieron aquel día, en Little Bihon. Una página épica para la historia. Fue una batalla cruel, pero no de las más crueles, librada entre indios y colonos o soldados. Recordamos la del 4 de noviembre de 1791. Cuando el general St. Clair, con 2.000 milicianos, fueron también en una expedición punitiva contra los indios Miami y Suami. En aquel momento, cerca del fuerte Recovery, muy cerca de la población de Lima, en Ohio, los indios Miami atacaron y mataron a 632 soldados norteamericanos, hiriendo a casi 300. Fue una noticia terrible, pero aún así la de Little Bihon está considerada como la peor pesadilla del ejército norteamericano. Fue la última gran batalla. La última gran batalla de este megalómano llamado George Armstrong Caster, que murió con 36 años, eso sí, recordando siempre a su amada Elizabeth, de la que estaba fervientemente enamorado. Cuentan, cuentan, que cuando murió, llevaba una prenda íntima de Elizabeth en el interior de su chaqueta de piel. Aquella chaqueta de piel que él mismo diseñó con flecos, aquel sombrero de la ancha, aquel pañuelo rojo, aquel pantalón azul, que tan célebrimo hizo a Roll Flynn en su película, Murieron con las botas puestas. También diseñaba sus propios vestidos, como aquel de terciopelo negro. George Armstrong Caster, un loco, posiblemente sí, pero también hijo de aquellos tiempos, aquellos tiempos de conquista, aquellos tiempos donde los americanos se abrían paso a codazos. Aquellos colonos invadieron todo en pocos años y los indios quedaron reducidos prácticamente a la nada. Pero ese 25 de junio de 1876 sirvió para encender el fervor de los jóvenes guerreros que aún así siguieron alimentando su esperanza en futuros años. Eran los tiempos de extinción para la nación india y hoy lo hemos recordado en nuestros pasajes de la historia. Gracias. 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 Gracias.